Si tú te vas, me voy pa' allá ¿A dónde irá? Te voy a encontrar Si tú te vas, me voy pa' allá ¿A dónde irá? Te voy a encontrar Sin embargo te tuve Mami yo te quiero, te voy a comer Te agarro de frente, mami quiero ver No seas timida, timida, timida Ponte pa' la foto, enseguida me alboroto Tú me desesperas y enseguida vuelvo loco La baby es una máquina, enreda sin parar Todo el mundo la desea, ella es fenomenal Y le pregunté, que si en el fondo Ella toma más condo, que si le gustaba Con una mirada, ella me respondió Báilemos reggaetón y el pom 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 se prendió Si tú te vas, me voy pa' allá ¿A dónde irá? Te voy a encontrar Si tú te vas, me voy pa' allá ¿A dónde irá? Te voy a encontrar No seas timida Tú huele a caramelo Hoy te quiero es comer Paso un tiempo y no te veo Yo te quiero entretener Acaríciame lento Que quiero contigo un tiempo Mami quiero pasarla bien A pasarla bien Mi actriz de novela Tú eres la que frena Todas tus amigas te envidian Cuando llegas Tú eres espacial Me llevo a otro lugar Pónmela en la radio Con un sonido criminal Yo sé que te provoca Y te vuelves loca Ella fuma creepy Y enseguida se alborota La agarra por el pelo Y enseguida me provoca Apágame la luz Que tú eres otra nota Otra nota Suave Lento Otra nota Suave Lento Otra nota Suave Lento Otra nota Suave Si tú te vas Me voy pa' allá ¿A dónde irá? Te voy a encontrar Si tú te vas Me voy pa' allá ¿A dónde irá? Te voy a encontrar Me gusta todo tu cuerpo Me gusta como baila lento Acelera el movimiento Me gusta como yo te siento Menomenal Si me dieras todo Lo que necesito Yo a ti te paro Tu cuerpo contra mío Y déjate sola Y báilame en privado Hazme venir Estoy desesperado Que yo sé Que tú quieres Bebé Demuéstrame Que quieres También Este es otro nivel Donde tú no llegas Te voy a encontrar